de la municipalidad de Talcahuano, Consejo Local de Deporte, y Canal TV ocho presentan, Talcahuano se recrea. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Talcahuano se recrea, donde semana a semana estamos llevando las diferentes actividades de la municipalidad de Talcahuano y el Consejo Local de Deporte, el día de hoy en una verdadera fiesta, porque el Consejo Local de Deportes decidió tirar toda la carne a la parrilla en la celebración de su aniversario sesenta y dos, así que la invitación es para que te pongas cómodo y revisemos la siguiente nota del aniversario del Colodir. Sin duda que sesenta y dos años son toda una vida, y es precisamente eso, toda una vida la que llega el Consejo Local de Deportes y Recreación de Talcahuano, apoyando siempre el deporte, la cultura y la recreación en la comuna puerto. Siempre de mano de la ilustre municipalidad de Talcahuano, el Colodir se ha encargado a lo largo de su historia de organizar múltiples diversas actividades deportivas y recreativas en beneficio de los habitantes sobre ellos. La celebración de su cumpleaños partió temprano para el consejo local con una caminata recreativa realizada desde el tercer acceso a los cerros, la cual participaron más de un centenar de alumnos de los distintos talleres gratuitos que tiene el Colodir en distintos sectores de la ciudad. Todas estas personas, como no podía ser de otra manera, fueron encabezados por la primera autoridad, el alcalde de Talcahuano, el señor Gastón Saavedra, quien de ninguna forma quiso estar ajeno a esta celebración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El número 62 del Colodif, creo que es una institución ejemplar que en Talcahuano ha permitido que el deporte popular, que la presentación social en el deporte se mantenga vigente durante el tiempo. Ha hecho una gran tarea, una gran labor que permite la integración social, que permite que la gente deje fuera todos los miedos, los temores y supere el difícil momento que vivimos en Talcahuano. Y tú ves como la subida por el tercer acceso ha sido fantástica. Se puede hacer deporte en los espacios públicos. Aquí estamos en la cancha La Vega, en donde la gente baila y participa. Tenemos los huazos que más ratito van a hacer una fiesta de la chilenidad. Así que súper contentos y felicitaciones al Consejo Local de Deporte, a Luis Andrade, que ha trabajado incansablemente por el deporte y la gente de Talcahuano. Efectivamente, un año tremendamente difícil para Talcahuano. Pero tú ves, acá es la gente, acá está el deporte. Aquí está el Consejo Local de Deporte con la fuerza de Talcahuano para sacar adelante este desafío de también en Talcahuano hacer deporte. Bueno, primero un instrumento de administración de recursos humanos, de recursos físicos, de los campos deportivos que tiene el municipio. Así que tiene un inmenso valor en eso el Consejo Local de Deporte. Y administra los recursos que desde el municipio se traspasan en beneficio de la comunidad de Talcahuano. ¡Gracias! 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 Chicha de cura Gaby, chicha vaya curadora, chicha de cura Gaby, que por ir los pasos lento, chicha de cura Gaby, que por ir los pasos lento, chicha de cura Gaby, a mi no me los ponís, chicha de cura Gaby, porque me paso pa' dentro, chicha de cura Gaby. Bueno, realmente estamos más que satisfechos porque a pesar de todas las dificultades que tuvimos para poder acceder a la caminata, no llegó la gente que nosotros esperábamos, pero la gente que llegó viene con harto entusiasmo, con deseo de participar y lo están pasando bien, que es lo más importante. Así que nosotros estamos tranquilos y conformes porque nuestro 62 aniversario lo estamos celebrando por primera vez de esta manera, que participa la comunidad, no solamente la comunidad deportiva, sino que en este caso lo hemos traído acá a este sector de los cerros y el entorno, el entorno también está participando, por lo tanto estamos muy contentos con esto. Es que bueno, que importante eso, darlo a conocer, porque, bueno, además de dar a conocer todas las situaciones que se produjeron a raíz de la desgracia que nos entregó la naturaleza, pero nosotros en ningún momento, incluso en el mes de marzo empezamos de inmediato con nuestras actividades, porque era una manera de poder sacar a la gente, cierto, del estrés, de la angustia que tuvieron en sus hogares, como familia, y nosotros les enchecamos un espacio para que se estudiaran, para que bailaran, para que se preocuparan, que también como personas, cierto, las desgracias, hay que superarlas, hay que enfrentarlas, y en ese sentido lo que nosotros hacemos es una manera de fortalecerlo ellos, en superar este tipo de estrés que generalmente con este tipo de desgracias sucede. Y creo que hemos tenido éxito porque la familia está aquí, participando los jóvenes, los niños, las abuelitas, así que creo que hemos cumplido a pesar del 8.8. Tampoco quisieron estar ausentes, el club de motos, escorpiones de Talcahuano, quienes hicieron sentir el ruido de sus motores, para luego amenizar la jornada con paseos a los más pequeños, dando pie al gozo de todos los asistentes. Muy bonita porque estoy contenta que se hagan estas actividades recreativas para la gente, sobre todo para adultos mayores, a pesar del problema que vivimos en Talcahuano, en el Carremont, es muy bonito, bueno, tener actividad física y a la vez conocer más gente. Muy buena, muy buena, muy buena, y yo estoy operando corazón, me encuentro recreativa y estupenda. Muy buena, me gusta porque participamos, conocemos gente nueva, compartimos, pasamos momentos muy agradables, fuera de hacer gimnasia, pasamos momentos muy agradables. Un saludo especialmente a toda la gente y una invitación de Salinas y que vengan a participar aquí al taller de la sede en Salinas, en Calle Iquique, y verán que se van a entretener, lo van a pasar súper bien, porque somos un grupo muy bueno, muy positivo, ¿cierto? Sí. Conversión que se llama Luis Echeverría. Sí. Durante el evento también se realizó la elección de los reyes, entre las talleras del Polo I, quienes estuvieron toda la jornada haciendo juegos y bailes para ganar puntos y conseguir que sus postulantes fueran electos. Finalmente la reina del consejo fue la señora Teresa Villarroel, del taller del sector Higueras, en tanto el seto de rey recayó en el señor Héctor Barriga Salgado, del taller de Talcahuano Centro, quienes disfrutaron durante toda la jornada. ¡Feliz! No me lo imaginé nunca que iba a ganar, ¿no? Así que estoy feliz a mi grupo, el apoyo de mi familia, de todas las participantes del grupo. ¿Qué querés que te diga? Primera vez en mi vida, a los 60 años, reina, que me siento realizada como mamá. Muy buena y aprovecho de hacerle la invitación a todos los que participan en la gimnasia, que no sean tímidos y se atrevan a participar en estas actividades, porque hay muchos más gimnastas, muchos más compañeros, pero a la larga cuando viene la hora de responderle a los colores para hacer una presentación como esta, prefieren no venir. Sin duda que esta actividad demuestra una vez más que el consejo local, a pesar de haber sido duramente afectado con la pérdida del querido Palacio del Deporte, además de numerosos recintos a su cargo a raíz del terremoto, nunca bajó los brazos en pos de la práctica deportiva. La frase de Talcahuano, una ciudad deportiva, sigue tomando cada vez más fuerza en el corazón de los choreros. Bueno amigos, de esta forma estamos terminando un nuevo capítulo de Talcahuano se recrea, donde semana tras semana te llamamos hasta tus hogares, las diferentes actividades de la Municipal de Talcahuano, y el consejo local de deporte. El día de hoy, en lo que fue una verdadera fiesta, con el aniversario número 62 del Consejo Local de Deportes. Tuvieron aquí actividades como una caminata recreativa, tuvo el Club de Guaso, también estuvieron el Club de Motos de Talcobor, un sinfín de actividades que se vivió el día de hoy. La invitación, como siempre, es para que nos sigas acompañando todas las semanas, y sigamos revisando juntos las diferentes actividades del Colo Día. Municipalidad de Talcahuano, Consejo Local de Deporte, y Canal TV8 presentaron Talcahuano se recrea.